La provincia de Neuquén ofrecerá nación, la cuenca neuquina para el desarrollo de desyacimientos no convencionales. Lo dijo el gobernador Jorge Zapal, candidato a seguir al frente del ejecutivo provincial durante su campaña política en Piedra del Águila. Sabemos que estamos bien posicionados, estamos recorriendo la provincia, nos presentamos en la calle permanentemente con Ana y sabemos y nos damos cuenta que el movimiento popular neuquino ha ganado la calle. Si eres un partido, está muy fuerte en la provincia de Neuquén. No se dejen llevar por lo que dicen nuestros adversarios, nuestros adversarios nos descalifican, nuestros adversarios pretenden con el insulto y con el agravio que perdamos autoestima, van por mal camino. Nosotros sabemos lo que representa nuestro partido, sabemos de su fortaleza, también sabemos de sus limitaciones y de los errores, no del partido, de los seres humanos, pero estamos dispuestos a corregir los errores. Entonces, todos estos cantos de sirena, todos estos macaneos a veces que se hacen, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hoy me llamaban y me decían, hay dirigentes sindicales que están diciendo, cuando otra vez volvieron con el tema de la caja de jubilaciones, ¿no? Que es la caja de jubilaciones del instituto, que la idea es tarde o temprano pasarla a la ANSES. Bueno, de estos macaneos vamos a ver de acá hasta el 12 de junio un montón. Entonces, tenemos que salir a responder, hay que ganar la radio, hay que ganar los espacios, decir que es una mentira.